Simbólicamente el premio para el segundo lugar Mil Nuevos Soles que otorga la Municipalidad de Inca. ¡Fuerte las palmas! Por favor al público, el equipo de respeto. El jurado calificador son docentes de la Escuela de Música Francisco Pérez Anamba. Por favor, respetemos el fallo del jurado calificador. Muchas gracias. El jurado calificador es un recurso propio a lo que un colegio dedicado dependemos del recurso del ministro de Educación en la cual no tiene la inseguración adecuada. En nuestros judíos han dicho que no se han hecho los judíos. El jurado calificador no se está de acuerdo. No se está de acuerdo. No se está de acuerdo. El jurado calificador no se está de acuerdo. No se está de acuerdo. No se está de acuerdo. Para el concurso, debieron de poner bien claro lo que es. Banda de músicos es banda de músicos. Y banda sinfónica es banda sinfónica. Ahora, en la vida no puede impuesto a tener un colegio particular o un estatal. Hay que tener también un colegio de criterios. Porque el colegio particular, por la banda sinfónica, no es una banda que puede ir avanzando. Miren, miren San Luis cómo va tocando. Sin embargo, ellos están ahí estáticos. No pueden avanzar. Está muy diferente. Sinfónica, no se ha respetado los criterios del concurso. No, se ha respetado. No, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que exigen? Porque que se vuelva a calificar como debe ser. Que se vuelva a calificar como debe ser. Porque es una banda sinfónica, que sea sinfónica. Claro, claro. Que sea sinfónica. Pero no, pues vamos a meter una banda sinfónica con una banda sinfónica. ¿Es verdad que es una estafa? Es una estafa. Ha habido favoritos. O los jurados no han sabido de evaluar. Por gusto están en la escuela de música. Son profesores de alta de música. Hemos reclamado de esas cosas. Y viene un señor de Serenago que empieza a agredir a la presa y todas esas cosas. No debe ser así. El reclamo ha sido válido. ¿Pero se hace cualquier acto de violencia, de agresión física también? Sí, estamos reclamando de la mesa. Vino un moreno que es de Serenago. Vino que avance. Vino que avance.